1, 2, 3, 2, 1 Elijo lo que pinta y arranco porque yo quiero Y encima que te pateo el culo va a haber un video Lo calla porque yo así lo ideo Es como manejo uno de mis trofeos más feos Suena trap y suena gangsta Esto para hacerlo para mi le falta Y así, sé que para rimar nunca resalta Ni quieren una compet y que ganen, que haga falta Cuando rapeo yo soy un ser constante que está delante Y si el trofeo este te parece feo, ¿por qué no lo ganaste? Hermano, ¿por qué no te esforzaste? Yo tengo el cuerpo grande, vuelvo y te mueto dentro del arte Hermano, para que todos sepan la verdad Si todos saben que Fossa pinta como Basquiati Canta como Basquiati y después te va a matar Para que tú a la plaza sepan lo que es rap real Rap real, para ser rap real, este viene y se amerita Si a vos te gano, trofeo feo, sé que no te editan Sos como Copa América, cada dos partidos te imitan Lo quiere hacer contra mí, sabe que se limita Él es miope, pero es mío el pie Para que sepa lo que yo patié No le sale como lo hago Y encima se levanta el lente y me hace un halago Me halago, hermano, yo sé lo que soy A mí me gritan, no me imitan Son lo que necesitaba para despertarme como Arabia Saudita Vuelvo así a la cripta, me desencriptan Es una criptografía, radiografía, maldita Hermano, la visión te desencripta Ves tus ojos, luego se decodifican Un símbolo eterno que luego se complica Yo bajo data y no me gritan ¡Cállate ratita! ¡Cállate ratita! Él baja data y no te gritan, esperá, antes de irse Él es una radiografía como veo el eclipse Te pateo, sos de 15 Me cago en tu cara, encima me es guince Lo realizo como poco Fosa, me fumé dos fasos, te sofoco Yo mismo te apagué el foco A este indoor la luminilidad le queda muy poco Hermano, no dijiste nada Yo estoy acá reflejando el calma El dharma, el karma, el arma Hermano, cuando rapeo así se desangra No hay eclipse cuando tenés oscura el alma Y te lo dice quien lo habla Me dice ahí va, ahí va, ahí va Y ahí va, ahí va y las palabras Otra laga se clava en tu cana Esta mierda es una katana como Agatha Katara ¡Cierto! ¡Fuó, fue, 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 fue! ¡Afuerte, dale vos! ¡Tiene vos, fústras, dale vos! ¡Tiene, dos, cúlute! Ok, 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 ok Vuelvo yo re fuerte pa' que lo sepa este continente A vos te gritan siempre porque vos sos sorpresivo Pero yo soy contundente Una confusión confunde tu mente Confunde tu mente, disculpa que lo presuma Voy a hacerlo por más que tu gente esta bucha bruma Me gusta que rapeo y que vos sos solo la pluma Y os cambian las plantas porque no hay una puta luna No hay una puta luna, pero esto es mi favor Yo el séptimo hijo, yo nací litrópago Me siento como Carti un linfómano o un linfómago Esta mierda es el nuevo mago Esta mierda es el nuevo mago, te pateo, no va a notar diferente Sí, el séptimo hijo, querés que te apadrine el presidente Para Gil vine a tumbarte los dientes Y encima de eso pa' que veas diferente Ah hermano, que me decís, que es el presidente Darío Pero ningún Charlie García va a botar a los dinosaurios La fragancia es mía, por eso te hace frío Pará Charlie García, si te molestó mi trap Porque yo sí que lo fluía y vos no lo sabías RAPEAR Te molesta que lo sepa modular Y los gritos de mierda que te los puedo sacar No me voy a sacar los gritos porque me pesa Porque tengo una enfermedad que me los repite en la cabeza Si querés tirame una personal, si vos sabés de esas No, personal no, pero si te molesta, tratate Y si no internate, en internet no te postee, no van a botate Veíao, yo sé cómo sacate un tripulante No solamente un subterriente Yo no soy un subterriente, yo tengo un sub-pubble Esta mierda es fable Lo que digo yo es inefable Por eso dejo que hablen mientras te hablan Ve, hermano, yo estoy para rapear en la plaza Como en el Gran Red Como en el Gran Red, dinosaurio, te quedan brazos cortos para la pajita Lo quiero hacer de vuelta, ves que Flex no lo imita Hace sonrillita, sé que así no es tu carita Entonces es tu ego que contra mí te limita Llego De cinco A la cuenta de cinco Cuatro, tres, dos, uno Réplica Me gira la pretty, te apreté, te sentís que te controlo O te agité tanto la battle que te hace sentir el beat del cono Sabes lo hago solo Y estos healers si quiero los volteo como en bolo Hermano, que vos tenés pinta de ser un backstreet boy Te gira la pretty al pretty boy Hermano, así como el pretty boy El pretty boy, si me limo, nada ¿Me entendieron? El pretty boy, si me limo, nada ¡Va! ¡Es tu carga! ¡Sos una gila, una tarantada! No me deten en el oído hermano que no suena fuerte ni elegante Esta plaza es tuya, Chili Parker Tomatela hermano, soy gigante Cuando rapeo el cuerpo y alma es arrogante No, esta plaza no es mía, no soy Chili Parker Pero si quieres te patio mío y me dejan que plante Me molesta que le grite a este suplante ¿No era que te gritaban antes? Sí, y ahora me grita el under Completo y de todas partes Así que si la ciudad la abandonaste Es porque no te hiciste cargo y moralizaste Pero para que el Gil si aporta el mismo colectivo que vos Lo que pasa es que no soy deportivo como vos Te aporto como quiero A los giles los saco del puerto Vivo en mi olivo No decís nada, hermano, sos un Gil Yo no soy deportivo, aunque ese se me visto así Hermano, es así Sos un retoño Yo deportivo Vos vestido de moño Vos vestido de moño y una patada importuna ¿Saben que lo hacemos por el cambio de luna? ¿Vos argentino? Esperá, pedazo de tarado Si sos más desubicado que pan dulce con aceituna Hermano, no decís nada Vos sos la aceituna cuando rompo tu empanada Y por si no la sabían, esa era preparada ¡Tiempo! ¿Qué gana para ustedes? Yo La empanada Bueno Ahora vemos Hasta 5 ¡Jurados! A la cuenta de 5 4 3 2 1 ¡Pasaposa!